Marina, Melanie, vamos a brindar, caramba, el chorrito, la vamos a ganar, la gente bonita, el Agustino, los Chitos, ¡Hola Chuchito! ¡Buen día! ¡Chito es más guapo! ¡La Richa! ¡Ahí voy la Richa! ¡Saloma de casa, Chucho! ¡Chucho de la Mauta! ¡Los Amor Chío, de los Sousers! ¡Chucho! ¡Caraquí Chucho! ¡Yoncito en el cielo! ¡Aquí Chucho, 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 Carbio! ¡Feliz la Mauta! ¡Los Amor Chucho! ¡La Mauta! ¡Alguna de Rigo, con un tiro! ¡Cura es Salvador y Rancho! ¡Buena cura! ¡Cara John, Calvi o Tres Cielos! ¡Ay! ¡Mi Ángel, Níazko! ¡Aquí Chucho, de la Mauta! ¡Chechenche y Zomor Regina! ¡Alguien! ¡Chechenche y Zomor Regina! ¡Concholo y Zomor! ¡Feliz la Mauta! ¡No se va! ¡Más al lado y eso es Sorrisosa! ¡Chino Carbio! ¡Chiche! Hoy en el cielo te escucho un canto, aquí en la tierra la me doy llantos. Tus amigos me lloran a canto, tu familia me lloran por ti. Con el seguido, tu exigenza, la palabra, alegría en tu hogar. Corre con su, ya que yo canto, el otro cola, que sufrirá. Se fue, se fue, y no volverá jamás, que se ha ido, para la eternidad. Se fue, se fue, y no volverá jamás. Se fue, se fue, y no volverá jamás, que se fue, y no volverá jamás. Se fue, y no volverá jamás, que se fue, y no volverá jamás, que se fue, y no volverá jamás. Conchorri. ¡Eso, golizos, rinculeños! Para ti, con él. Hermano, militó. Reveno con grande, señores. Junior, Castilla. Segundo, Marjolita, carajo. Andrés, en el cielo, son mil. Para yo, en el cielo, los chingones. Yo, cambio. Yo, cambio. Allá, quiero. Mucho cariño, Matillo. Allá, al lado de mi hijo. Allá, Silvia. Ángel. Allá, Silvia. Allá, pues, yo te. Dice. Allá, bien, quiero. Te escucho mucho un canto. El amenazo, la meto brillando. Tu amigo, el de allá de un aplauso. Tu familia, y una por ti. Porque ya ha ido, tu tristeza, y a la verdad, alegría de tu hogar. No recuerdo, ya que yo canto. Se fue, se fue, y no volverá jamás. Y ella ha ido, y no volverá jamás. Y ella ha ido yo, para la alegría de tu hogar. Ay, me cansé duro, positivo de la cumbia. Es duro, duro, duro. Ahora, porque mi cumbia es bien sabrosa. Como dices, otra cosa. Porque mi cumbia es bien sabrosa. Como dices, otra cosa. Yo no quiero agua. Yo quiero bebida. Yo no quiero agua. Yo quiero comida. Yo quiero comida. Hola, con tu memoria Andonés. Andonés y la vacía. Para Leche. Leche, Leche, feliz. ¡Y un regaño! La gente de Waspan. La gente de Waspan, Berrito. ¡Burita Leche! Y Samar, y se pone Berrito. Para pon alería en el cielo, que soy como Cholo, con mucho cariño. A lejos, Cholito. Cate, perecíos, hermanita, recibe. Recíbo, Garbio. Recíbo, ¡eh! Recíbo, ¡eh! Recíbo, es un cinturón. Cholín, la basura, Cholín, la basura Quiero saludar a mi Padrino Ángel, las malvinas Padrino Ángel, te quiero como un viernes muchachos Cuatro producciones Me quedaba todo escuchando a un viejo cementerio Y tan lloraba, te voy a llegar a lo que la madre me dio Al muñeco del rato, un día me quedaba en un viejo cementerio Y tan lloraba, te voy a vender a laña, no habrá ya más remedio Si voy a sufrir, me van a morir Luego de día, luego de noche Si voy a morir, me van a sufrir Luego de día, luego de noche ¡Hay ya producciones! Armando Coronel, hay ya producciones Raulito, Raulito para el mágico ¡Coñal! Raulino, Raulito para el mágico Raulito y se muerco Reci под elzamur Pero no alfin, pero no alfin, pero no alfin Para el pan, maño, para el pan Para la parte de la energía de parte delwise Pacoocholo pronounced ¡VADO chapter eventual Raulito! El más valor que le diga En españa, de día somadora Su secundencia La hermana Juana La maria de España Su hermana Cocholo Con mucho cariño Y voy a morir Y vamos a sufrir Duerbo el día Duerbo el noche Y voy a morir Y vamos a sufrir Duerbo el día Y duerbo el noche Bueno mi marina Dani Allá en los olivos La gente lima Todos en los olivos Un abrazo Desde los lunes de Peña Con Juan Iza Hoy celebrando Un cumple aniversario Hoy en Carapas Seguimos a la gente La chica de los caballos rubios Que dice no, no, no Y al final Sí Vamos a Carapas Carapas Junior Abrazo a la hija Pepe Seguimos Hola Cariño Hola Cariño Hola Cariño Hola Cariño Hola Vamos a chupar ¿Eh? Si le va A chupar Si le va A chupar Si le va Que me queda Que te vas Si le va Que me queda Una flor de primavera Si te vas Que me queda Una flor de primavera Seguimos Un humandamiento No Una flor de primavera 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 ¡Esta noche, Chito! ¡Vamos a hacer tu última! ¡Esta noche, Chito! ¡Esta noche, Chito! ¡Oiga, qué bonito que salga ese lechito! ¡Oye, que te amo! ¡Gracias, grito!